Bienvenidos a Versátiles Sports Dubán Zapata dio una entrevista para el medio italiano La Gaceta del Sport El delantero colombiano entre varios temas habló de su cara a cara con Zlatan Ibrahimovic durante el partido de la Atalanta frente al Milan hace varias semanas Son cosas que pasan en el campo En los días siguientes circuló un audio que matribuían donde hablaban de penaltis para el Milan No fui yo, pero la afición rossoneri me llenó de insultos Pensar que ni siquiera le respondía Ibrahimovic Íbamos ganando 3-0, ¿para qué pelear? En el campo tengo que hacerme respetar, de lo contrario los defensores me masacrarán En la vida en cambio soy un buen gigante, comentó Dubán Zapata Durante la charla Dubán también manifestó que considera a su compañero Luis Muriel como uno de los mejores nueves del mundo junto a Lewandowski y Herlin Haaland Este sábado regresa al fútbol de las ligas europeas después del parón de selecciones Precisamente Dubán Zapata y Luis Fernando Muriel tendrán acción este sábado en el encuentro entre Atalanta y Udinese por la jornada 29 de la Serie A Napoli sin David Ospina por lesión recibirá a Crotone en el estadio de Guarmando Maradona Juventus con Juan Guillermo Cuadrado espera recuperar terreno cuando visiten a Torino también este sábado En España por la jornada 29 de la Liga Santander, Carlos Baca espera mantener su racha goleadora en la visita del Villarreal al Granada quien todavía no cuenta con Luis Javier Suárez por lesión Y Getafe con Cucho Hernández visitará a los Asuna Por la Liga de Portugal, Porto con Luis Díaz y Mateo Uribe tendrán acción como local frente a Santa Clara En Turquía, Rahmel Falcao con Galatasaray visitan al Atai Sport por la jornada 32 de la Liga Turca Y Carlos Ancelotti ha confirmado en rueda de prensa que James Rodríguez ya se encuentra recuperado y en condición para jugar por lo que muy seguramente hará parte de la formación titular que enfrentará al Crystal Palace el próximo lunes por Liga Premier James está bien, en buenas condiciones, se entrenó bien en el parón internacional y está motivado su físico es bueno en este momento, va a poner más calidad a nuestro juego de ataque es importante para nosotros que James vuelva a su mejor nivel al comienzo de la temporada lo hizo muy bien en la parte delantera y ayudó al equipo a marcar goles tengo la esperanza de que haga lo mismo, tengo bastante confianza por lo que veo en entrenamiento trabajando bien, con buen estado y actitud, nuestra relación es buena mi objetivo es tener una buena relación con todos, mostrándoles respeto y me gustaría lo mismo a cambio expresó Ancelotti en rueda de prensa y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versatel Sports dale click a la campana para que te mantengas informado si te gustó el video no olvides darle me gusta, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!